La rueda de la fortuna gira para todos. Cambio de etapa Dharma y Karma 2021. El Dharma y el Karma de cada persona a nivel individual cambia cada siete años y la de los países comunidad colectiva cada 70 años. La rueda de la energía cósmica del destino y la fortuna gira para todos. Tus últimos siete años anteriores serán los que determinen los siete años posteriores. Si las experiencias anteriores que viviste fueron de dolor pero aprendiste de ellas, si lograste equilibrar y encaminar de la mejor manera tu vida, si tus energías y acciones para con otros han sido positivas de reflexión, de perdón, de amor y de arrepentimiento, quiero que sepas que este nuevo año 2021 es cuando comienza tu Dharma, una nueva etapa de luz, de abundancia y de plenitud para ti. Pero si en cambio cometiste muchos errores y no aprendiste de ellos y los seguiste repitiendo, si no creciste como ser humano y tu conciencia no creció en amor y sabiduría, entonces el próximo periodo de los siete años venideros será basado en tu Karma. Así aprenderás a trascender y podrás evolucionar. A continuación te comparto los ciclos de cambio de la energía cósmica del destino. Esta es una breve y reciente escala de cada siete años con un total de 77 años donde comienza y termina una nueva etapa a nivel individual para cada persona. Con esta escala podrás saber cómo se ha ido desenvolviendo tu vida en las últimas dos etapas y poder predecir cómo será tu nueva etapa presente por los próximos siete años que comienza en este 2021, guiándote así para poder vivir de una manera más positiva, plena y consciente. Que tu camino sea de amor y de luz. Bendiciones infinitas.